Modo Fresita Mis collares son lo más sagrado Bien bendecido hoy por mi lengua Andamos bien, andamos más que bien Por la capi voy champeando, digan que hay que hacer Botellitas y unas bellas damas Que hoy toca fiesta, bien pie al lugar Un pasasón para elevar Y puro alianza récords, compa Dani Y porque andamos en la cima, compa Víctor Fierro Y se asoma el verde y la navego con estilo Si las tronamos soy un poco precavido Americanos gasto acá por Culiacán Muchas morritas conmigo quieren andar A cada rato a mi crush les salgo en el TikTok Ellas no saben cómo comer calladito Tanto mensaje que no quiero contestar Solicitudes pa' seguirme en Instagram Las doradas que en corto destapo Me gustan mucho las morras bailar En todos lados me verán gastar En la cuatro o cinco listas siempre pa' tirar Y un sochito para el buen antojo Y no soy rico pero si hay Para el ojito no es catimar Y no soy rico pero si hay